Para este año se tiene previsto concretar la primera fase de cuatro, que es la adquisición del terreno para la megaconstrucción. En este momento no estamos pensando en la sección materno, pero solo en el tema infantil. Estamos hablando de empezar con neonatos hasta los 12 años, el momento más crítico es de 0 a 5 años. Una de las grandes carencias en el sistema público de salud incide precisamente en esa área, en ese ámbito de edad de los niños. También hicieron un llamado para colaborar con este proyecto social que esperan se concluya en 5 años. Sabemos que tenemos problemas graves con respecto a la mortalidad materno-infantil. Tenemos situaciones realmente precarias en donde la gente vive con situaciones infrahumanas. Nosotros quisiéramos que la gente no diera cucharadas, que diera paladas, que diera con esfuerzo, que diera con sacrificio, al punto de que realmente, efectivamente, podamos satisfacer esta necesidad. Por una Guatemala en Paz con imágenes de Paula Pacay, informó Eduardo Samchung desde Cobán, Altavera Paz. Con neumonía o con alguna...